Imágenes que nos muestran lo que está sucediendo con estas familias y es que tras el derrumbe en el asentamiento Los Positos, varios guatemaltecos varias familias continúan en su vivienda aun cuando han sido advertidas sobre el latente riesgo que corren y se niegan a evacuar Así es, aproximadamente hay unas 30 personas que continúan en peligro y 10 viviendas de las mismas también están a punto de colapsar como lo que sucedió justamente hoy a las 9.30 de la noche una semana atrás, vamos a ver la información A casi una semana del derrumbe ocurrido acá en el asentamiento Los Positos, ubicado en el barrio San Antonio de la zona 6 capitalina regresamos a este lugar en donde a pesar de las recomendaciones que dio la Conred de que este es un lugar vulnerable a desastres las familias continúan habitando este asentamiento Asimismo, indican que no es la primera vez que ocurre una tragedia como esta La primera vez se originó con el impacto del huracán Mitch lo que cobró la vida de una familia Fue cuando la casa esa se cayó les cayó las paredes encima nosotros estuvimos ayudando mando de obra para levantar las paredes y sacar a las pobres criaturas una señora así como ella y los muchachitos una nena así como él y otro patrojito como de 7 años los sacamos ya como tipo 11 de la mañana para que vinieran a ir de ahí entre toda la gente levantamos, limpiamos pues la casa Posteriormente se produjo otro derrumbe Allá en la San Juan que le llamamos también ahí hubieron bastantes muertos porque va que nosotros no estábamos ahí esa vez también fue que nos libramos del caso ese si no nos hubiéramos quedado ahí debajo de las paredes y varios vecinos de ahí sí quedaron muertos Esta vez una joven de 17 años fue la víctima quizá muchos pensamos porque si hay antecedentes de desastres las personas regresan a las viviendas y la respuesta es clara la necesidad y falta de oportunidades laborales Aquí voy a salir de una vez porque está peligro pues me da miedo estar aquí a vivir aquí mejor voy a salvar la vida que vamos a vivir aquí mejor porque por mis hijos pues y también mi esposo Luego de la tragedia los vecinos de nuevo han escuchado retumbos Por eso voy a sacar mis cosas luego para que un día no voy a pasar esto Por la situación económica que se encuentra la mayoría de las familias decidieron quedarse en su vivienda exponiéndose a un inminente riesgo Con imágenes de Werner Álvarez reportó Luisa Velásquez Música 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 Gracias.